El Abierto del Norte ya está en marcha, pero durante el fin de semana se disputó el torneo Nelson Ledesma Invitation, al que contó con la presencia de varios golfistas profesionales y aficionados del país, que seguramente se van a quedar para continuar con este circuito del norte y disputar precisamente el Abierto del Norte. En las Yungas se jugó este torneo y lo ganó el chaqueño Fabián Gómez. Fue una linda semana, donde el clima estuvo lindo, compartí con Nelson, con la familia, con los amigos, siempre me tratan bien también, así que la verdad que estoy muy contento de estar acá y de compartir con Nelson. Y la verdad que me gustó mucho el campo, el campo es un buen diseño, bueno, no esperábamos que lleguen en esta forma, pero bueno, la verdad que fue algo lindo de estar acá, de compartir con amigos y nada, hay que disfrutar ahora. Ganar este torneo acá también ayuda mucho, está siempre compitiendo también y eso también es bueno, porque no es todo el tiempo práctica, digamos, a veces hay que competir también y la verdad que esto me viene bien también para seguir para adelante. Por eso también se lo dedico a mi familia. Al jugador profesional que hizo esta semana menos 11, 131 golpes, Fabián Gómez.